También me ha tocado decir no a propiedades. Decir no a propiedades, este, quisiera dar muchos detalles, pero es como cuestión muy delicada, pero sí yo en la inmobiliaria donde estaba había opcionado una propiedad donde había señales o evidencia clara de que ahí había pasado algo, ¿me explicó? Este, entonces, y ese algo se había como cubierto, ¿me explicó? No me consta, no tengo certeza, pero ahí, este, está como que lo mismo que vamos, ¿no? Ves pero no quieres ver, pues ahí sí decidí ver, sí decidí ver y dije, ¿sabes qué? Cliente que quieres comprar tu propiedad, tengo una mejor, aunque fuera de mi inmobiliaria, tengo una mejor, más bonita, más, mejor ubicación, hasta mejor precio. ¿Sí la habían opcionado? Sí, alguien más, alguien más la había opcionado. Entonces, este, ahí también es cuando aprendes a decir no, o sea, no todos los inmuebles vas a comercializarlos, por diferentes cuestiones, pero hay que saber decir también no. Entonces, este, ya yo me doy cuenta y digo, no sabes qué, te voy a llevar para otra propiedad, ven. Y sí, le mostré otra propiedad, afortunadamente le gustó y esa fue la que, la que compró. ¿Y la otra la dejaron? Esa, eventualmente, por toda la historia y broncas que tenía, la terminaron quitando. Porque no, difícilmente se podía, este, vender. ¿Pero era de otra inmobiliaria? No, sí, era de la inmobiliaria que estaba. Ah, en la que estabas tú, antes. Yo creí que en la nueva, en la tuya. No, 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 la nueva no. Sí, en la que estaba antes. Entonces, este, pues sí, también va un poquito de, bueno, queremos vender, queremos trabajar. Tú estás trabajando, pero sí, si el inmueble no es o el cliente no es, híjole, o sea, qué pena. Con mucho cuidado, pero hay que decir que no. Que no, y digo, para no entrar así como en detalles, pero a la vez sí, como que, qué cosas son las que uno puede ver que no le cuadran. O en tu caso, de lo que sí puedas decir, como que no te cuadraba. Pues, hay muchas formas de, de tú saber que un inmueble no está bien. Un, un, número uno, escarbar en la documentación. No tengan miedo de pedir el expediente completo de las propiedades. Uno, porque lo tenemos que hacer. Porque ya, ya hay una norma que nos regula con eso, ¿no? Para casa habitación. Pero, la tenemos que hacer. Este, y desde ahí, puedes tener la primera lectura, así como un libro abierto, de la propiedad. Y desde ahí sale, ay, te voy a practicar otra experiencia. Pero desde ahí ya, ya brota, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué le duele a la propiedad en el aspecto legal? Entonces, a veces desde ahí hay que decir que no. O que sí. Ajá, claro. Muchas veces que sí, ¿no? O sea, no, no significa que, ay, que tiene un gradamen. Ay, que está en juicio. No significa que tengas que sí, que no. Claro. Si no hay ya tus conocimiento legal o inmobiliario, que experiencia, ya nada más tienes que saber cómo resolver, cómo vas a poner la publicidad y qué información le tienes que dar a la inmobiliaria de su cliente, ¿no? De lo que le duele a la casa. Este, la otra es en cuestión de las condiciones físicas de la propiedad. Una vez me tocó ir enseñar un restaurante, por ejemplo, donde claramente ahí tenía un balazo, un espejo que había. Entonces, el cliente, pues, yo lo vi, obviamente también lo vio y dije, sí, o sea, a lo mejor este, pues, no sé quién es el dueño, no estás seguro el área, o qué pasó aquí antes, ¿me explico? Entonces, son cosas que dices, pues, mejor vámonos por acá. Claro. Claro. No. Entonces, sí, o sea, de repente. Son focos amarillos o focos rojos, ¿no? Sí, focos rojos. Que siempre están evidentes cuando quieres ver, ¿no? Cuando quieres verlos, así es. Siempre están evidentes.